hola futuros compañeros del Valhalla bienvenidos un día más a vuestra droga personal favorita de que os proporciona este mi canal si estamos con el color de la magia de Terry Pratchett en este gran aventura de dos flores y de Rainswing el mago más incompetente y el turista más curioso y vamos a seguir desde donde lo dejamos me acuerdo no vamos a seguir a corpal dijo el patricio con voz agradable entra siéntate puedo ofrecerte una estrella de mar confitada estoy a tu entera disposición señor respondió tranquilamente el anciano excepto quizá en el asunto de los equinodermos confintados ay perdón tengo que poner la imagen ay perdón perdón el patricio se encogió de hombros y le señaló el rollo de pergamino que se encontraba sobre la mesa léelo indicó gorfal tomó el documento y alzó una ceja a la vista de los familiares ideogramas del imperio dorado leyó en silencio durante cosa de un minuto y luego volvió el pergamino para estudiar minuciosamente el sello del reverso tienes fama de experto en los asuntos del imperio dijo el patricio puedes explicarme esto para conocer el imperio no es tan importante centrarse en hechos concretos como tratar de comprender cierta cierta manera de pensar señaló el anciano diplomático el mensaje es curioso sí pero no sorprendente esta mañana el emperador me ordenó el patricio se permitió el lujo de un gesto malhumorado me ordenó gorfal proteger a ese tal dos flores ahora parece que debo matarle no crees que es sorprendente no el emperador no es más que un niño es idealista agudo un dios para su pueblo por tanto la carta de esta tarde procede si mucho no me loco de nueve espejos girantes el gran visir ha envejecido al servicio de muchos emperadores lo considera un ingrediente necesario aunque agotador para el buen funcionamiento del imperio no le gusta que las cosas fueran de su no le gusta las cosas fuera de su lugar el imperio no se construyó dejando que las cosas se salieran de su sitio ese es su punto de vista empiezo a comprender asintió el patricio ya gorfal sonrió para sí mismo este turista es una cosa fuera de su sitio tras acceder a los deseos de su señor estoy casi seguro de que los nueve espejos girantes haría sus propios acuerdos destinados a asegurarse que no se permite volver a casa un vagabundo quizá llevaría consigo enfermedades o insatisfacciones al imperio le gusta que la gente se quede allí donde la ponen así que lo mejor es que ese dos flores desaparezca en tierras bárbaras o sea aquí señor y yo me aconsejas preguntó el patricio gorfal se encogió de hombros creo que no debes hacer nada sin duda las cosas resolverán por sí mismas se rascó la oreja pensativo aunque quizá el gremio de asesinos así recordó el patricio el gremio de asesinos quién es el presidente ahora flor flan el foot señor te importaría charlar con él como no señor el patricio sintió era un gran alivio estaba de acuerdo con nueve espejos girantes la vida ya era bastante complicada la gente debería quedarse donde la ponían me posiciono mejor en la silla y ahora sigo brillantes constelaciones resplandecieron sobre el mundo disco uno a uno los comerciantes cerraron sus establecimientos uno a uno los atracadores ladrones estranguladores putas ilusionistas reincidentes y revientapisos despertaron y desayunaron los magos se dedicaron a sus asuntos polidimensionales aquella noche entraba en conjunción dos planetas poderosos y el aire sobre el distrito de los magos ya chispeaba con los primeros hechizos mira dijo renswin así no llegaremos a ninguna parte se desplazó unos centímetros hacia un lado el equipaje le siguió fielmente con la etapa entreabierta amenazadora por un momento renswin consideró la desesperada idea de saltar para ponerse a salvo la etapa chasqueó de anticipación joder en cualquier caso se dijo a sí mismo con el corazón en un puño el maldito cacharro le seguirá otra vez tenía cara de eso aunque consiguiera un caballo tenía la desagradable sospecha la sospecha que le seguiría a su propio paso interminablemente cruzando anador ríos y océanos ganando un poco de terreno cada noche mientras él tenía que detenerse a dormir y llegaría el día años más tarde en alguna ciudad exótica en que oiría el sonido de cientos de pies diminutos corriendo camino abajo en dirección a él te has equivocado de hombre gimió no es culpa mía yo no lo he secuestrado la caja se movió ligeramente hacia delante ahora sólo quedaba una estrecha franja de espigón grasiento entre los talones de renswin y el río un relámpago de preco de precognición informó de que la caja podía nadar más de prisa que él intentó no imaginar cómo sería hogarse en el anc supongo que sabes que no se detendrá hasta que te rindas perdón lo dice alguien dijo en tono coloquial una vocecilla renswin bajó la vista hacia el iconógrafo ah vale 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 supongo que sabes que no se detendrá hasta que te rindas no sé si le puse esta voz al dondecillo que aún llevaba colgado al cuello la trampilla estaba abierta y el homúnculo se asomaba por el marco fumando en pipa y observando los acontecimientos con gesto divertido al menos caerás al agua conmigo dijo renswin entre dientes el donde se sacó la pipa de la boca que has dicho preguntó he dicho que caerás conmigo maldita sea como quieras el duende tamborileó los dedos contra un lado de la caja en un pequeño preñado de sentido en un gesto preñado de sentido vemos quién se hunde primero el equipaje bostezó y se adelantó una fracción de centímetros más de acuerdo de acuerdo exclamó renswin irritado pero tendrás que darme tiempo para pensar el equipaje retrocedió lentamente renswin se situó a una distancia razonablemente segura de la orilla y se sentó con la espalda apoyada en un muro al otro lado del río brillaba las luces de la ciudad de ang eres un mago comentó el duende de las pinturas se te ocurrirá alguna manera de rescatarle me temo que como mago no sé gran cosa puedes dejarte caer sobre cada uno de ellos y transformarles en gusanos siguió el duende alentador ignorando la última frase no convertir en animales es un hechizo de octavo nivel yo ni siquiera terminé el entrenamiento sólo conozco un hechizo bueno con eso me estará lo dudo dijo renswin sin esperanza para qué sirve no podría decirlo la verdad prefiero no hablar del tema pero con franqueza ningún hechizo sirve de gran cosa tardas tres meses en memorizar hasta el más sencillo luego una vez lo usas desaparece eso es lo es lo estúpido de la magia sabes te pasa 20 años aprendiendo el hechizo que hace para aparecer vírgenes desnuda en tu dormitorio y cuando lo consigues estás tan envenenado por los vapores de mercurio tan ciego del herrimonio en viejos que no te acuerdas de lo que viene después nunca lo había imaginado así dijo el duende oye mira todo esto es un error cuando dos flores dijo que tenía una magia mejor en el imperio pensé 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 el duende le miró expectante renswin se maldijo bueno si quieres que te diga la verdad no creo que diga ah perdón no sé quién supongo que está hablando renswin bueno si quieres que te diga la verdad no creo que dijera dijera magia no exactamente entonces qué hay allí renswin empezaba a sentirse verdaderamente desdichado no sé respondió un sistema mejor para hacer las cosas supongo algo con un poco de sentido domar domar los relámpagos o algo así el duende le dedicó una mirada amable pero compasiva los relámpagos son las lanzas que arrojan los gigantes del trueno cuando pelean dijo suavemente un hecho meteorológico establecido no se puede domar ya lo sé asintió renswin deprimido sumó que ahí está el fallo del argumento el duende asintió y desapareció en la profundidad del iconógrafo tiene cojones que el duende es el único que está tratando de forma mega amable a renswin es lo que se dice un poco irónico momentos más tarde bueno también dos flores pero dos flores le trata como un guía nada más momentos más tarde renswin percibió el olor del bacon al freírse aguardó hasta que su estómago no pudo soportar más tiempo de tensión y llamó con un dedo en la caja el duende reapareció he estado pensando en lo que has dicho le expetó antes de que renswin tuviera a amar he estado pensando lo que has dicho le expetó antes de que renswin tuviera la ocasión de abrir la boca y aunque lo pudieras domar y ponerle un arnés cómo conseguirías que tirase de un carro de qué demonios hablas de relámpago sube y baja tú quieres que vaya hacia adelante no de arriba abajo y además seguro que quemaría el arnés me importa me importan un rábano a los relámpagos cómo voy a pensar en con el estómago vacío come algo es lo más lógico como cada vez que me muevo esta maldita caja me enseña las bisagras como si le hubiera dado pie el equipaje abrió bien las mandíbulas lo ves no intenta morderte señaló el duende lleva comida ahí dentro muerto de hambre no le servirías de nada renswin atisbó en los oscuros rincones del equipaje cierto entre el caos de cajas y bolsas de oro había varias botellas y paquetes envueltos en pel en papel grasiento dejó escapar una carcajada cínica caminó por los alrededores del espigón hasta que encontró un trozo de madera del largo adecuado lo introdujo con toda la educación posible la rendija entre la tapa y la caja y sacó uno de los panquetes a paquetes planos contenía galletas unas galletas tan duras como la madera diamante joder al dita se al día murmuró acariciéndose los dientes doloridos son digestivos para viajes del capitán ocho panteras dijo el duende desde el umbral de su caja ha salvado más de una vida en el mar sí señor seguro seguro hace balas corellas o sea tirase a los tiburones para ver cómo se hunden que hay en la botella veneno agua pero soy agua en todas partes para qué ha traído agua confianza confianza exacto no lo tenía no lo tenía en el agua de aquí reswin abrió una botella el líquido que contenía podía ser agua tiene un aroma vacío sin rastro de vida no sabe ni huele a nada refunfuño es puto agua el equipaje crujió ligeramente llamándole perdón que tengo que pasar de página pidiendo la atención con un gesto amenazador perezoso y calculado cerró lentamente su tapa aplastando la improvisada palanca de rinswin como si fuera una hoja seca vale vale dijo el mago estoy pensando el cuartel de imor estaba en la torre inclinada en la esquina de la calle escarcha en el callejón helado maya hombre todo muy todo muy lórico todo con mucho lore a medianoche el guardia solitario semi oculto en las sombras alzó la vista para observar la conjunción de planetas y se preguntó vagamente qué cambios conllevaría para su suerte soy un ruido ligerísimo como el de unos el de un mosquito postezando el guardia bajó la vista hacia la calle desierta y ahora vio el brillo de la luna sobre algo que yacía en el lodo a pocos metros de distancia lo recogió la luz lunar arrancó un nuevo destello de oro y el guardia contuvo aliento tan estentoriamente que el eco resonó en todo el callejón volvió a oír el ligero ruido y otra moneda rodó por la gravilla al otro lado de la calle para cuando la recogió ya había otro poco más delante todavía rodando recordaba lo que se decía que el oro se formaba con la luz cristalizada de las estrellas hasta entonces nunca había creído que fuera cierto que algo tan pesado como el oro pudiera caer naturalmente del cielo a ver es un poco es como es cierto pero no o sea el el oro se formó debido al estallido del big ben según tengo entendido y al fin y al cabo viene del cielo entre muchísimas comillas pero esto tío hay que ser bueno vale si están en amor por decir hay que ser muy tonto para pensar que te van a caer monedas del cielo de repente pero son amor porquianos es normal cuando llegó a la entrada del callejón cayó más oro lamentablemente iba todavía en la bolsa y había demasiado cuando rainsville lo dejó caer pesadamente sobre su cabeza al volver en sí el guardia se encontró mirando los ojos enloquecidos de un mago que le amenazaba la garganta con una espada además en la garrones desconcertantes de los que sugiere que el agarrador podría hacerlo mucho más fuerte si quisiera dónde está el extranjero rico si sea el mago deprisa que me tiene cogido por la pierna preguntó el hombre con un matiz de pánico en la voz intentó liberarse la presión se incrementó no querría saberlo aseguró rainswin presta atención por favor dónde está el extranjero aquí no lo tiene en la taberna de bromán todo el mundo lo está buscando tú eres rainswin no la caja la caja que muerde a la gente o no por favor rainswin ya se había marchado el guardia sintió que la garrapiernas invisible le liberaba de su presión luego mientras intentaba ponerse en pie algo grande pesado y cúbico salió corriendo de la oscuridad tras el mago algo con cientos de patitas con la única ayuda de su libro de frases compilado por él mismo por él mismo dos flores trataba de explicar los misterios de los canguros a brodman el grueso tabernero le escuchaba atentamente con un extraño brillo en sus ojillos negros al otro lado de la mesa a imor o imor le observaba con cierta diversión de cuando en cuando alimentaba con los restos de su plato a uno de los cuervos junto a él whistle recorría la habitación a largas zancadas una y otra vez te preocupas demasiado dijo imor sin apartar la vista de los dos hombres que tenía frente a él estoy seguro estren quien se atrevería a atacarnos aquí y el mago de tercera vendrá es demasiado cobarde para para no venir e intentará hacer un trato y nos apoderaremos de él y del otro y del cofre el único ojo de whistle brilló y formando un puño cerró la mano enguantada de negro que no habría imaginado que tanto verá el sabio en todo el disco dijo como íbamos a saberlo te preocupas demasiado estren estoy seguro de que esta vez puedes hacerlo mejor respondió imor con tono agradable su lugar teniente gruñó disgustado y salía zancadas de la habitación para intimidar un rato a sus hombres era extraño pero el hombrecillo no parecía comprender la gravedad de su situación en varias ocasiones imor le había visto mirar la habitación que le rodeaba con un gesto de gran satisfacción además llevaba siglos hablando con brodman e imor había observado que un pedazo de papel cambiaba de manos y brodman había entregado la al extranjero algunas monedas desde luego era extraño cuando brodman se levantó y pasó caminando como un pato junto a la silla de imor el brazo del jefe de los ladrones salió disparado como un muelle de acero atrapando al gordo por la delan por el delantal ¿de qué estabais hablando amigo? preguntó tranquilamente imor de nada imor solo negocios privados entre los amigos no hay secretos brodman si bueno la verdad es que ni yo mismo estoy seguro se trata de una especie de apuesta sabes respondió el taberno el tabernero nervioso algo llamado canguros es una apuesta a que el tambor roto no se incendiaría no se incendiará incendiará perdón imor sostuvo la mirada al hombre hasta que brodman bajó la vista temeroso y avergonzado tiene cojones que el dos flores sigue haciendo negocios en sus propias como se dice en sus propias vacaciones parece youtuber hijo de puta imor sostuvo la mirada al hombre hasta que brodman bajó la vista temeroso y avergonzado entonces el jefe de los ladrones se echó a reír este viejo montón de madera carcomida dijo ese tipo debe de estar loco sí loco pero con dinero dice que ahora ya tiene la no me acuerdo de cómo se llama empieza por p es lo que podríamos decir el dinero de la apuesta la pensión o la prestación y la gente para quien trabaja en el imperio agata pagará si el tambor roto se incendia no es que espere que suceda eso claro incendiarse el tambor roto quiero decir o sea que para mí es como un hogar el tambor si no eres del todo idiota eh dijo imor alejando al tabernero de un empujón la puerta se abrió de golpe sobre sus bisagras y chocó fuertemente contra la pared eh que esa puerta es mía gritó brodman entonces advirtió quien estaba en la cima de la escalera y se agachó tras una mesa justo a tiempo para evitar un pequeño dardo negro que cruzó la habitación y fue a clavarse la madera que le protegía imor movió cautelosamente la mano para para servirse de otra botella de cerveza no quieres beber conmigo throg dijo en tono convencional y deja esa espada estren throg ah vale thlor flanelfut es amigo nuestro el presidente del gremio de los asesinos hizo girar hábilmente su cervatana corta y la guardó en la sobaquera en un rápido movimiento estren ordinó imor el ladrón de la guerra negra si se oí guardó la espada en su funda pero mantuvo la mano de la empuñadura y los ojos fijos en el asesino lo que no era fácil en el gremio de asesinos la promoción se efectuaba mediante examen competitivo y la práctica era la asignatura más importante para ser exactos la única así que la ancha y sincera cara de thlor era un laberinto de cicatrices resultado de muchas confrontaciones directas de no ser así probablemente tampoco habría resultado demasiado atractivo se decía que thlor había elegido una profesión llena de capuchas oscuras capas y andanzas nocturnas porque en su árbol genológico había algún troll temeroso de la luz del día la gente que comentaba esto al alcance droido de thlor soria llevase sus propias orejas a casa guardadas en el sombrero que chungo he venido a por el turista dijo cuando estuvo justo delante de imor es asunto tuyo thlor si gringo hurmon cogele dos de los asesinos dieron un paso hacia delante una décima de segundo más tarde estren estaba frente a ellos su espada pareció materializarse en un centímetro de sus gargantas sin necesidad de atravesar el aire intermedio posiblemente solo podría matar uno de vosotros dos murmuró pero os recomiendo que os preguntéis a cual veir hacia arriba thlor sugirió imor una fila de ojos amarillentos ominosos le observaron entre la oscuridad desde las alfardas un paso más y saldréis de aquí con menos ojos de los que trajisteis ah no un paso más y saldréis de aquí con menos ojos de los que trajisteis dijo el jefe de los ladrones así que siéntate y bebe algo thlor discutamos esto con sensatez creía creí que teníamos un acuerdo tú no robas yo no mato al menos no por dinero añadió tras una pausa thlor thlor tomó la cerveza que le ofrecía y que dijo yo le mato y luego tú le robas es este tipo de raro de allí si thlor miró a dos flores y le sonrió el asesino el asesino rave se preguntaba por qué algunas personas querían matar a otras sencillamente era su trabajo puedo preguntar quién es tu cliente inquirió aymor al thlor bajo una mano por favor protestó secreto profesional claro 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 por cierto sí creo que tengo un par de guardias fuera tenías y alguno más en el portal al otro lado de la calle son buenos chicos eran buenos chicos y dos arqueros en el tejado la sombra de una duda atravesó el rostro de thlor como el último rayo de sol sobre un campo mal arado la puerta se abre de golpe aplastando al asesino que se encontraba a un lado dejad de hacer eso gritó brodman desde debajo de su mesa thlor e aymor miraron a la figura que se alzaba en el umbral era un hombre bajo grueso y lujosamente vestido muy lujosamente vestido tras él en la oscuridad había varias formas altas y grandes muy grandes muy amenazadoras ¿quién es ese? preguntó thlor la conozco dijo aymor se llama re joder vaya nombrecito es rer r e r p f es rer es el propietario de la taberna la fuente gruñona junto al puente del atón elivínale estren red alzó una mano llena de anillos estren weasel ya en medio del camino hacia la puerta titubeó al ver un buen número de gigantes troll que se agachaban para pasar bajo el marco de la puerta y situarse ambos lados del hombre grueso parpadeando bajo la luz músculos del tamaño de melones destacaban en el antebrazo grandes como sacos de harina cada troll llevaba un enorme hacha de doble filo entre el índice y el pulgar es que hay que ser muy tonto para decir matalos mata mata al ricachón te crees que va a venir solo eres tonto brotman saltó de su escondijo con el rostro enrojecido por la ira fuera gritó sacate aquí a esos trolls nadie se movió la habitación se había asumido en un silencio repentino brotman miró rápidamente a su alrededor empezó a comprender lo que estaba lo que acaba de decir y a quien un gemido escapó de sus labios contento de verse libre algo así ¿no? llegó junto a la puerta de la bodega en el momento en el que uno de los trolls con un precioso movimiento de una mano del tamaño de un jamón lanzaba su hacha girando hacia el otro extremo de la habitación el golpe de la puerta al cerrarse y el consiguiente chasquido del hacha al clavarse en la madera se fundieron en un solo sonido maldita sea exclamó Lord Flanethud ¿qué quieres? preguntó Aymor estoy aquí en el nombre del gremio de mercaderes y comerciantes respondió tranquilamente Relf para proteger nuestros intereses si quieres decirlo así o sea al hombrecillo Aymor arqueó la ceja disculpa siguió me pareció oírte gremio de mercaderes y comerciantes asintió Relf ahora tras él aparte de más trolls había varios humanos que Aymor reconoció vagamente quizá los había visto detrás de la barra y mostradores generalmente figuras borrosas fácilmente ignorables fácilmente olvidables en lo más profundo de su mente un mal presentimiento empezaba a cobrar forma por ejemplo imagino cómo se sentiría un zorro enfrentando a un rebaño de ovejas furiosas unas ovejas que además podían contratar a lobos supongo que Aymor puedo preguntar cuánto hace que existe este gremio dijo desde esta tarde respondió Relf soy el vicepresidente encargado de los asuntos de turismo ¿qué es eso del turismo? no estamos muy seguros titubeó Relf un anciano con barba asomó la cabeza por encima del hombro del vicepresidente y carraspeó hablo en nombre de los verdes vale voy a hacer un pequeño una pequeña mención a una persona famosa hablo en nombre de los vendedores de vino de Morpore turismo quiere decir negocio ¿entiendes? y bien inquirió fríamente Aymor y bien siguió Relf como dije antes estamos protegiendo nuestros intereses ladrones fuera ladrones fuera cacareó su anciano compañero muchos otros se unieron a la cantinela Zlorf sonrió y asesinos exclamó el viejo Zlorf gruñó seamos razonables dijo Relf con gente robando y asesinando por todas partes ¿qué impresión se van a llevar de nosotros los visitantes? vienen de muy lejos para ver nuestra hermosa ciudad con sus muchos lugares de interés histórico y cívico nuestras costumbres pintorescas y se despiertan despojando de todo en cualquier callejón oscuro o flotando anca abajo así ¿cómo van a decir a sus amigos lo bien que se lo han pasado? asumidlo tienes que moveros con los tiempos Zlorf y Aymor se miraron tenemos que hacerlo ¿verdad? dijo Aymor entonces hermano movámonos asintió Zlorf se llevó rápidamente la cerbatana en la boca y un dardo silbó hacia el troll más cercano el monstruo lo esquivó mientras blandía el hacha que silbó sobre la cabeza de un asesino y fue a enterrarse en el ladrón más desafortunado Relf se agachó para permitir que el troll que tenía detrás tensara un enorme arco de hierro y disparase una flecha del tamaño de una lanza hacia el asesino más cercano y eso fue el principio y hasta aquí el capítulo de hoy espero que hayas disfrutado muchísimo darle a like si os ha gustado suscribiros si no estáis para que youtube os avise cada vez que yo suba vídeo podéis ver otros vídeos en mi canal que últimamente estoy haciendo formatos mucho más divertidos de gameplays no es solamente yo jugando es yo jugando y haciendo gracietas de hacer un directo de 3 horas o 4 se me convierten en 20 minutos porque quito todo lo que no me parece relevante o no gracioso y pongo solamente las cosas interesantes del juego o cosas que me hayan hecho en especial gracia así que nada os recomiendo pasaros por allí si queréis echaros unas risas y nada más muchas gracias por haber visto espero que hayáis disfrutado y hasta el siguiente capítulo Adiós